Buenas noticias para la provincia cordobesa que ya empieza a recobrar la movilidad en la mayoría de su territorio a partir de hoy. Ya son sólo 20 los municipios que permanecen cerrados después de que el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto decidiera abrir 35 de los 57 municipios que permanecían cerrados. El comité ha decidido también levantar el cese de la actividad no esencial en 16 localidades de manera que sólo seis se mantendrán aún esta restricción cuando hace sólo dos días eran 22. Se aplican así las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía en cuanto al mantenimiento de restricciones que pasan de 14 a 7 días. El Comité Territorial realizará el seguimiento continuo de la situación epidemiológica e informará sobre las necesidades de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto